Amores El amor es una barca Con dos remos en el mar Un remo aprieta en mis manos Y el otro mueve Y la sal ¿Quién no escribió? ¿Huyendo de la soledad ¿Quién a los gritos de años ¿Quién no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos de un hallar? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca náufraga? Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar. Porque el amor es un niño que hay que enseñar a cantar. El amor es como tierra que hay que hará y sembrar. Míralo al caer la tarde que nos lo venga a robar. ¿Quién no escribió poema? ¿Quién no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos de un hallar? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca náufraga? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca náufraga? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca náufraga? Gracias.